O sea, no va a ser un descontrol, está bien. No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, yo pensé que iba a ser como que iba a haber cualquiera. No, ahí escaneamos el ojo, todo ahí. Pero boludo, menos mal que vine hoy. Este es muy barretinero. ¿Por qué? Vas a muer, mirá que nada, este chaval a mí. Pero escuchá, menos mal que vine hoy porque si no yo mañana iba a venir al cumpleaños y no iba a poder entrar. ¿Por qué no iban a dejar entrar? Sin el QR, no me iban a dejar entrar. ¿Sabías que el otro día no me iban a dejar entrar en la Breche? ¿Sí? El otro día no me iban a dejar entrar en la Breche. No sé, yo no tengo idea. ¿Vos no estabas? ¿Será que habrá alguien dentro que no quiere verte? Me hizo entrar Maxi, imagínate. Bueno, ahí lo tenés, la mafia. ¿Todo bien con la Breche igual, no? Pero bueno, quizá que hay alguien dentro que no quiera dejarte entrar. Sí, sí, obvio, obvio.